eh si porque te gustan los carros men si te gusta rocket league no cualquier regalo más que más le pueda dar una que que le puedas dar a un mejor amiga que parezca más hermana que amiga y tal cual ya completas años de amistad porque le quisiera dar a alguien un regalo de amistad y que pedo mordeca bienvenido a streaming porque tan penado es que tú me conoces pero me morde casi todo gestión porque le quisiera dar un amigo un regalo de tres años de amistad eso no es amistad a menos así fuera su cumpleaños te creo no 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 a qué amigos tuyos les ha dado un regalo de tres años de amistad si la respuesta es a ninguno pero una medida así es porque te la quieres coger win a mí no me engañas pero efectivamente es cumpleaños ok ok va 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 si es cumpleaños si es cumpleaños que es lo mejor que le podría regalar al 23 pues es que depende de los gustos de la persona porque realmente no importa tanto si es un cumpleaños nada más es que le gustaría a la persona tiene búscate algo chido depende de los gustos de la persona a mí si me regalas un ipad pro no me quejo a ver si no me regalas un ipad pro un ipad pro sí así de chile pero veinte mil pesos cuánto cuesta el chile aquí 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 chino 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 a ver yo yo lo admito en plan yo sí pasé por un momento donde tenía una amiga a la cual estaba enamorado yo yo sí llegué a tener una amiga de la cual estaba enamorado de ella tú no a silver la madre men se fue por aguanta aguanta se detenió flash o bueno 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 que o sea es que es difícil para un hombre este ser amigos de una mujer sin que el hombre pues le dé no es imposible no es imposible pero pero está muy cabrón tiene sentido lo que dices tú de que te enamoraste de tu amiga no 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 escucha escucha yo estaba enamorado de ella y para acercarme se volviste su amigo ok a este se acaba de comprobar lo que la mujer dice no es que si se puede no pero usualmente el hombre te quiere coger no nada más que se hace tu amigo para es que este te voy a decir algo es biología men no te sientas mal la verdad y todos los de aquí que se paran en mi stream que vienen a decir que no es cierto si se puede claro que se puede ser amigo y ya con una mujer claro que se puede pero también existe las veces donde el hombre se vuelve amigo de alguien pero el hombre tiene intenciones diferentes más de amistad claro que se puede y si no está como que muy mutio no no estaba escuchando estaba escuchando pero pues sí es a lo que se le llaman cuando quieres un agarrón no con una persona si pasan pero también también yo creo en que puede haber como amigos con derechos no pues pero eso es usualmente depende de la mujer no del vato cien por ciento chino chino apoya por ok como flash no tiene flash no tiene flash no tiene flash quién 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 esta oh le tiro ulti bueno 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 bien bien llévate la torre pero te da mucho oro será que me alcanza si quieres te ayudo a pulsar y ya me voy para que grabar la torre a la galera y entonces qué paso con esta meditación pues se consiguió no no y era mayor que tuvo de tu edad no y cuántas hombres hemos pasado por esa mucha que nos gusta que quiere verga men que luego tiene novio pero desde tomos pensamos de que todavía me si algún día llegan a cortar qué extraño no tipo y deje de ser su amiguito al any ma également qué diría la madrid y yo creo que está orgulloso Voy al chile Es que, mira Yo me quedé pensando ¿A eso cómo se le llama? Se llama Jornismo Por ejemplo, si tú estás en el antro Y conoces a un chavo, una chica Y con esa chica Pues obviamente no lo conoces Y no es tu amigo ni nada Pero tienes algo con él de que se besan O quién sabe, se acabas de ir a la noche A esa persona ¿A eso cómo se le llama? One night stand ¿No? ¿O tiene alguna manera de llamar a Jornismo? Es lo que están diciendo, ¿no? De que prácticamente no eres amigo de esa persona No, no, no Este es lo que decía Es que él se enamoró De una chava Y se acercó a ella como amigo Para que Para, pues, conocerla más Pero la chava se consiguió un novio Y este les dejó de ser su amigo O sea, fue mucho más que solo un día Igualmente yo era un tonto En ese entonces En plan, si me gustaba Tu hubiese dicho directamente, ¿sabes? En plan, no ser su amigo Ya Pero nada No sé, Leo Ey, what the fuck La abandonamos Así como el Esther se abandonó a su amiga O sea, pero yo O sea, a la chava la dejaste Porque se Porque tenía Tuvo un novio Sí Dejó de ser su amigo O sea, yo O sea, pero tú querías algo con la chava Cuando me pasaba la silla ¿Tú querías algo con la muchacha? Sí, me gustaba ¿Te gustaba? ¿Te gustaba? No, me gustaba, dije Ah Gasto Ignite, Riven Ah, ok, ok, ok Ah, pues tiene sentido O sea, si tú querías algo como bien con ella Y tener una relación Pues está bien Que ya no hables con ella, pues Aparte O sea, si tú querías algo Con la chava, pues Es lo que yo supongo Verga ¿Y tú qué sentiste cuando Sabías que ibas a tener un hijo? Chino ¿No te dio cosa? Sí Sí, güey, sentí De hecho me desmayé cuando me dijeron A la madre Sí, sí, sí Porque no estaba en un buen punto De mi vida Cuando supe que iba a ser papá ¿Sí me entiendes? Fue como Tenía ya demasiados problemas Personales Y fue como Nunca lo vi como un problema Porque yo siempre elegí Como Tenerlo ¿Sí me entiendes? Sí Pero definitivamente Sabía que iba a ser Te hiciste responsable Lo cual es chido Sí, sí, sí Sí, sí, siempre Pero ya después Por ejemplo, ahorita No, se siente bien bonito Ya puedo empezar lo del Sekiro Silver En tu honor XD Gracias Grox por tu tier 1, compadre Suben en el stream Bienvenido, muchas gracias Ya puedo empezar lo del Sekiro Silver En tu honor Bro Tú puedes, men Confío en ti El último jefe de Sekiro Es un boss Bro, hace como El mes pasado Le pasó que Kame no le bajó en todo el mes Ya estábamos de que Men, ya está embarazada A la madre Ya está embarazada La primera vez en dos años Que compramos una prueba de embarazo Y nos espantamos un chingo Y al final Nada O sea, no estaba embarazada Pero ¿Están tus planes para ti? Por ejemplo ¿Algún punto de mi vida? Sí, sí Pero me estaba poniendo nervioso De que Verga, ya voy a ser tu embarazo Ya lo he dado por seguro Ah, ok, ok, ok Eso sí te voy a O sea, para mí Conforme yo lo veo Sí es Es un lujo Tener un hijo La verdad, o sea Ah, sí Si, ahorita en esta economía Demasiado Demasiado Sí, recomiendo Pero pues al final Vale la pena todo A la madre, gross Gracias, compadre Por tu gifted sub, men Me quitaría el sombrero En tu nombre Pero no tengo ni Menos sombrero Gracias, camarada Gracias por tu gifted sub Felicidades a A Juampi ¿Qué te dijeron tus papás? Supongo que vivías con ellos ¿No? Mis papás Sí Es que wey Se me juntaron tantas cosas Silver Algún día te contaré todo Pero para no hacerte el cuento largo Pues me lo tuve que ver solo Por mucho tiempo Matenla, matenla, matenla Quiero Oh, lo malo Nos valió Se la traje al sándwich Let's go, team Vientos, man Pero voy a reiniciar mi modem Literalmente tengo full lag No hay chance A ver, Lizy Te da cuenta ¿Qué prefieres? ¿Cagarte del lag O cagarte en el lag? En el lag Cagarte en el lag, ¿no? Y sí, totalmente Sí, vamos a hacer Clash a dam Pero Este es hasta el próximo Mueve, ¿no? Tengo entendido No, no No es la promo Ya estoy en promo A diamante Pero no es la promo Estamos jugando flex Hombre, imagínate Quedar 8-0 En tu promo Qué bueno Sadly No